La Cámara de Comercio de Valladolid es hoy el centro de todas las miradas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiene una deuda importante. Para hablar de su situación actual y también de su futuro, estará hoy aquí en directo en el plató de las noticias de la 8 Valladolid, su director general. Enseguida estará aquí con nosotros, pero antes les adelantamos otras noticias de este jueves. Comienza la campaña de recogida de remolacha en la planta de Acore en Olmedo. En un instante repasaremos en directo desde allí cómo prevén que sea esta campaña. Una campaña muy larga porque al final tenemos 14.120 hectáreas contratadas, 3.800 casi más que el año pasado, con lo cual es un reto muy importante. Se va a construir un aparcamiento de camiones en el polígono de San Cristóbal, en la capital. Es una antigua reivindicación que ahora se va a hacer realidad tras recuperar la calle Cobre, que había quedado bloqueada por las obras de las diferentes variantes que pasan por la zona. Estamos contentos de poder ver ya finalmente esta calle, que además con esa banda donde probablemente vaya otra de las demandas que vienen, en las que vienen insistiendo los empresarios del polígono, que es la del aparcamiento de camiones. También entraremos en la Casa del Sol porque el Museo Nacional de Escultura estrena una nueva exposición con obras de Miró. Es jueves 26 de septiembre, comienzan las noticias de la 8 Valladolid. Están viendo la planta que Acor tiene en Olmedo. Este lunes ha arrancado la campaña de recepción de remolacha y, como ven, ya han comenzado a llegar muchos camiones. Una campaña que este año se ha adelantado. Nos vamos en directo hasta allí, hasta Olmedo. Eva Elvira, muy buenas tardes. ¿Cómo prevén que será esta campaña? Buenas tardes, Laura. De histórica ha calificado el presidente de Acor la campaña que arrancaba precisamente este lunes 23 de septiembre y se va a prolongar durante los próximos cinco meses. Dicen que hay riqueza y más hectáreas que nunca y los precios son buenos. Se van a abonar unas 42 euros por tonelada. Unos precios que aseguran es necesario mantener para garantizar la estabilidad y la fiabilidad del sector. Y también creen que es crucial llegar a un acuerdo con Azucarera que permita mantener abiertas las cuatro fábricas que todavía operan en Castilla y León y así evitar que la remolacha realice viajes innecesarios. Campaña histórica. Así define el presidente de Acor, Justino Medrano, la campaña que acaba de empezar. Y da datos, cinco meses de campaña que arrancaron el lunes 23 de septiembre. Este año confían en procesar más de 14.000 hectáreas, casi 4.000 más que el año anterior y con unos datos de riqueza altos. La capacidad de este año prevemos un millón quinientas, que puede ser más. Entonces el aumento le hemos pedido hasta un millón setecientas y pico de cara a que podamos estar cubiertos para que no tenga problema. La riqueza muy alta, estamos cerca de un 17%, 16,8, 16,9, está entrando de media, con lo cual muy buena. Va a ser muy importante en peso y en riqueza. La fábrica estará así a pleno rendimiento. Han escalonado el arranque y abogan por dar estabilidad al sector. Hay buenos precios con 42 euros por hectárea que hay que mantener. Y siguen apostando por un acuerdo con Azucarera para salir todos beneficiados. Sería algo positivo para ambos. Por un lado, la fábrica de Azucarera, que tiene muchas menos hectáreas, podrían tener más tiempo de multuración, más trabajo, más eficacia o más eficiencia dentro de sus fábricas y en el caso de nuestra remolacha nos permitiría tener unos menores costes de transporte. A tanto Azucarera hay que mantener las tres abiertas porque además, y lo sabéis, la remolacha no puede estar en el camino en carretera de un lado para otro. La remolacha de León no puede venir aquí a Olmedo. Olmedo pasa así de 900.000 toneladas a un millón y medio. Confían en que el tiempo acompañe. Cada día se espera que descarguen en la fábrica más de 500 camiones. Más de 6 millones y medio de euros es la cifra a la que asciende la deuda de la Cámara de Comercio de Valladolid. Lleva varios ejercicios con resultados negativos. Por eso hay quien no se sorprende con la noticia. La situación de la Cámara no es nueva. Es decir, la Cámara en el momento en el que hubo el cambio legislativo, en el que ya no era obligatoria la adscripción a las cámaras de comercio, tuvo una caída en la recaudación muy grande en sus ingresos y atraviesa por un momento difícil como muchas cámaras de España. Por tanto, no es una situación nueva. Sabemos cómo están, sabemos, al menos a grandes rasgos, cómo están y sabemos cuál es su situación. Por tanto, no hay grandes novedades en la información que se está conociendo estos días respecto a la que ya conocíamos. Y de ello vamos a hablar con quien mejor conoce todos los detalles, el director general de la Cámara de Comercio, Roberto García Marcos. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablábamos de una deuda importante. Algunos medios de comunicación han publicado más de 8 millones de euros. ¿Cuál es la deuda real de la Cámara de Comercio de Valladolid? La deuda a largo plazo, como decías, es de 6.800.000 euros, en los cuales hay un concepto muy técnico, que es impuestos por pasivo diferido, y tenemos otros 500.000 en lo que se llama empresa en funcionamiento, que es circulante y demás. Pero la deuda a largo plazo son 6.800.000, de los cuales la inmensa mayoría es de la construcción de la escuela de cocina. No hay ningún secreto. No es la única Cámara de Comercio que pasa por una situación complicada. Hay antecedentes similares. De hecho, la Cámara de Comercio de Ávila ya no existe. ¿Cree que podría pasarle lo mismo a la de Valladolid? En ningún caso. La Cámara de Comercio de Valladolid, acabamos de colgar la auditoría, desde el 2015 viene produciendo EBITDA, o sea, beneficio operativo, menos en el 17, que fue un año muy raro, con dos elecciones generales y demás. Pero además de que acabamos de colgar, que hemos dado unas pérdidas de 183.000 euros, pero hemos tenido una EBITDA de 350.000 euros. No podemos con la amortización contable de nuestros edificios, pero somos una Cámara que nos ha facturado 4.300.000 euros y tenemos un patrimonio muy importante, además. O sea, que seguirá adelante. Sin duda ninguna. Desde el Gobierno regional, que son los que tutelan las Cámaras de Comercio, como saben, también son optimistas. De hecho, el consejero de Presidencia ha dicho esto hoy. La ley tiene que cumplirse y, por tanto, evidentemente, no hay interpretaciones sobre el contenido de la misma. Así que, por tanto, la ley deberá de cumplirse, porque, como le decía anteriormente, más allá de las declaraciones, pues están las acciones y vienen marcadas en la ley. Yo estoy convencido de que unos buenos gestores al frente de la institución cameral tendrán la capacidad para poder determinar las medidas oportunas que corrijan esta situación. ¿Van a presentar ese plan de viabilidad que exige el Gobierno regional? Obviamente, a ver, nosotros todavía no lo hemos presentado, no porque no queramos hacerlo o no vayamos a hacerlo. Hemos recibido una resolución donde aparecen nuestras cuentas aprobadas y en el resuelvo no aparece ningún requerimiento, que es lo que hay que hacer en cualquier comunicación que se te hace. Te ponen un plazo, te da la opción a recurso. En las estipulaciones, se hace referencia, es el plan de viabilidad. Nunca hemos dicho que no fuésemos a presentar. Presentamos otros ya a la Junta para refinanciar la Escuela de Cocina, trabajamos con el panel estratégico, que hacemos seguimiento. O sea, simplemente nos hemos encontrado con tres problemas. Uno de forma, que es el que le he indicado, que no aparece el requerimiento explícito, sino en las estipulaciones. Otro de fondo, y es que la ley regional genera un nuevo marco a partir del 2019. Con lo cual, hablamos de retroactividad. Lo estamos estudiando. Y además, esa pandemia de viabilidad tiene que informarlo el Consejo de Cámaras de Castilla y León, que decía la ley que tenía que crearse seis meses después, se supuesta en vigor, y todavía no se ha creado. O sea, hemos estudiado eso, e incluso vamos a solicitar aclaración a la Junta de Castilla y León, pero en ningún momento y en ningún caso hemos dicho que no se vaya a presentar. Simplemente estamos viendo esos tres problemas que he indicado. Uno de fondo y dos de forma. ¿Van a cerrar la escuela de cocina? Por supuesto que no. Ahora mismo acabamos de empezar con recursos de ayudante. Es cierto, no es ningún secreto, que esa inversión es la que nos ha atragantado, nos ha costado, y sobre todo, su amortización, porque está refinanciada. Amortizar esa construcción nos ha costado. Pero vamos, acabamos de anunciar un congreso, ahora de sala internacional, que va muy bien y sigue en funcionamiento con normalidad. Roberto García Marcos, director general de la Cámara de Comercio de Beliz, muchas gracias por atendernos en directo en las noticias de la Ocho de Beliz y por estar aquí en directo, por supuesto. Gracias a vosotros por habernos esta oportunidad de explicarnos. Así es, muchas gracias. Gracias. Y seguimos con otros asuntos de este jueves. El Partido Socialista de Medina del Campo hablaba ayer de paralización en el municipio desde que está el Partido Popular en la alcaldía. Hoy ha sido el propio alcalde, Guzmán Gómez, el que ha hecho balance de sus 100 días al frente del consistorio y ha respondido al Partido Socialista. Si hay paralización, aseguran desde el PP, es por la pésima gestión que ha realizado en estos años el equipo de gobierno anterior. Cuando las partidas están presupuestadas, en este caso para 12 meses, en este caso cuando hemos entrado en el ayuntamiento, en junio ya había partidas a cero. Por lo tanto, cuando te dejan un ayuntamiento totalmente en ruinas, pues poco puedes hacer, más que planificar y más que poner toda la maquinaria o engrasar toda la maquinaria para cuando podamos ponerla en marcha poder empezar a funcionar. Y en la capital, el ayuntamiento acaba de recuperar una calle que llevaba bloqueada una década por las obras de la variante de mercancías y por la VA30. Se trata de la calle Cobre, en el polígono de San Cristóbal. Ahora se ha abierto de nuevo, se ha asfaltado y ello conllevará más proyectos. Una vez abierta la calle Cobre, nos va a permitir dar los primeros pasos. En primer lugar, vamos a encargar un estudio geotécnico de la parcela que vamos a tener disponible antes de final de año, con el objetivo de que nos sirva para encargar el proyecto de urbanización de la parcela. Y mientras tanto, vamos a ver si es posible una solución provisional con un tratamiento en el firme de residuo que permita un buen drenaje y que se pueda utilizar a lo largo de todo el año. El ayuntamiento de Valladolid, Red Íncola y las fundaciones Pluralismo y Convivencia y la Merced Migraciones han presentado esta mañana el programa Valladolid Rural. Se trata de dar a conocer la diversidad religiosa que hay en la capital con el objetivo de que todos la comprendan y aprendan a convivir con ella. Para ello, se han organizado varios espacios de encuentro entre hoy y el 31 de octubre en distintas iglesias, mezquitas y centros sociales. Desde el consistorio, trabajan también en la constitución de una mesa de trabajo. Sí que tenemos el compromiso dentro del plan de constituir una mesa por la diversidad religiosa y que lo haremos antes de que finalice el año. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid presentará dos mociones en el Pleno del próximo martes. La primera será para solicitar que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León contemple a la ciudad como capital de la comunidad y la segunda, para instar al Gobierno central a que ajuste las cuentas que tiene pendientes con el consistorio. La portavoz popular, Pilar del Olmo, se ha referido hoy también a la reforma del reglamento orgánico del propio Ayuntamiento y a la subida de los salarios. Estamos hablando de un incremento muy por debajo del 1 por 1.000 del presupuesto de la corporación, muy por debajo del 1 por 1.000. Entonces, bueno, esto cada uno lo puede interpretar como quiera, pero evidentemente creo que la gente puede hacer su trabajo de manera digna y si dedica muchas horas, yo creo que tienen que estar retribuidas. Por cierto, que si no pueden ir a votar el próximo 10 de noviembre a las elecciones generales pero quieren ejercer su derecho a voto, ya lo pueden solicitar por correo. El plazo para ello termina el 31 de octubre y el 6 de noviembre es el último día para enviarlo. Bueno, ¡Venga! Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Paña, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es Para disfrutar del fin de semana en familia la Diputación de Valladolid ofrece varias actividades repartidas por nuestra provincia. El sábado el Tren del Vino recorrerá la Ruta del Vino de Cigales que partirá a las 11 y media desde la Estación de Trenes de Valladolid y realizará paradas en las bodegas César Príncipe de Fuensaldaña y en el Castillo Encantado de Trigueros del Valle. La excursión finalizará a las 8 de la tarde y es necesaria la reserva previa. La Red Provincial de Teatro les cita el domingo a las 7 de la tarde en Mojados donde el colectivo Chiribitil interpretará buscando el punto exacto. Si lo que prefieren es algo más de acción pueden visitar el Centro de Interpretación Matallana en Reata de Burros o en Cocha de Caballos. También se podrá acceder al monasterio a la exposición de ganado o vino y al palomar. Y atención porque es el último fin de semana con horario ampliado de verano de 11 a 2 y de 5 a 9. Y el fin del periodo estival también afecta al Valle de los Seis Sentidos. Este fin de semana también será el último que esté abierto durante más tiempo. El Parque Infantil que cuenta con 60 juegos diferentes abrirá sus puertas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y este sábado día 28 también pueden realizar la ruta turística de Jeromina Juan de Austria por seis localidades de los Montes Torozos. Bamba, Torrelobatón, San Cebrián de Mazote, La Santa Espina, Urueña y Villa García de Campos. Además de conocer su patrimonio podrán descubrir también la historia por la cual Juan de Austria fue reconocido como hermano del monarca Felipe II. A las cinco tenemos prevista la reinauguración de un monolito que hay en el monasterio que conmemora este hecho. Un monolito que se colocó hace unos 60 años que está un poquito deteriorado que hemos recuperado y que presentaremos de nuevo al público pues ya restaurado. Se hará la entrega del premio a los hermanos de la Salle que custodian el monasterio como ya sabéis por sus más de 125 años de permanencia allí y sobre todo por su defensa del turismo que es un poco lo que pretende hacer esta ruta de Juan de Austria la defensa del turismo. Y el arte y el espíritu de Miro ha llegado a Valladolid y lo ha hecho a través de 30 esculturas de yeso de las cuales la mayoría nunca habían sido expuestas. El estilo surrealista del artista convivirá con los más puros aires escultóricos griegos y romanos hasta marzo de 2020. La exposición se muestra en la Casa del Sol del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. 30 modelos de yeso forman la exposición Miró la Musa Blanca unas esculturas que su familia ha ido recuperando de distintas fundiciones y de su taller donde se encontraban desterradas de las exposiciones a pesar de que el artista siempre tuvo intención de mostrarlas al público. Miró nos dejó hace 35 años pero hoy lo siento más vivo que nunca aquí en Valladolid porque estos yesos las escayolas él las creó las hizo y forman parte de su creatividad y de su volumetría para dar vida a los sueños que tenía gracias a la gran escuela del surrealismo. Estas estatuillas conviven en una perfecta armonía con yesos centenarios pertenecientes a la antigüedad griega y romana. En medio de diosas centauros y venus forman islotes de contemporaneidad que dialogan con el pasado ancestral hermanadas unas y otras las clásicas y las modernas por la misma vitalidad mediterránea y solar y por el pálido material en que están fabricadas ofrecen al visitante motivos de reflexión sobre la técnica su eficacia como material artístico durante milenios. La muestra se podrá visitar hasta el 15 de marzo en la Casa del Sol del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Y les recordamos que hoy a las 8 y media comienza la Gala del Comercio de FECOSBA en el Teatro Calderón una gala que podrán ver el día 2 de octubre aquí en la 8 Valladolid. Esto lo recuerden que ahora llega Beatriz Casado con el Tiempo y después Eduardo Blanco con toda la información deportiva así que no se muevan pasen una feliz tarde adiós.